Las 7 de la mañana y este baboso que no llega ¡Oye, mi idiota! Son las 7 de la mañana Me prometiste que no ibas a volver a llegar tarde No, no, digo, bueno, sí Pero es que, mi amor ¿Sabes qué? Mi amor Esto se acabó No, no Ahorita mismo me voy No, no te vayas, no, no ¡Suéltame, me voy! ¡Vieja! ¡La chacha se quiere ir! ¡Estúpido! Chavos, ¿qué pasó? Mi luz en la cara